Hola chicos Bueno Estoy despavorido Desintegrado y deshidratado Después de una bajada intensa La verdad es que ahora estamos reponiendo un poco de agua Mejor dicho, bastante Tengo la espalda llena de picazones Vamos, pinchos No sé de todo Estoy destrozado, empapado de agua Y ahora estamos aquí reponiendo lo que hemos podido En esta mini cascada que hay aquí Que la verdad que está muy bien esta ruta Y te relaja, pero Llevamos más o menos Alrededor de entre media hora o 45 minutos Sin haber podido beber nada de agua Y con un calor y bastante intenso Así que nada Os enseño aquí esta mini Mini cascada Que nos hemos encontrado durante el viaje de la ruta Gracias por ver el video ¡Gracias!